¡Va a su vida! ¡Ya! ¡Ya! Preguntándome qué era la vida, permanecía en silencio ante la mesa de roble y el vaso de cristal vacío. Nubes entre mis dedos brotaban cansadas de humear, fumándome el alma. Inviernos fríos, no por el clima, sino por el corazón, que sobrevivía tan solo de él, un susurro que tantamudeaba en un intestinzal tamboreo. El humo se cernía sobre mi cabeza, robándome las ideas. Un gris que corría, penetrante, por mis pulmones. Olía el mundo a miel y leche, que soñorienta yo, fundía bollos. Me decía, me voy a comer el mundo. El universo de la bohemia en los bares, refugio de artistas y diósofos, discusiones de pintores y literarios, escritores de poca monta, filosofía barata, y vendíamos mentiras por libros y embustes por poesía. Yo no hacía más que cansar el alma, la mente y el corazón, hasta que decaí, atrapada por el mundo de morfeo, delirios causados por los vasos, no dejando siquiera los pozos por tina. Intentándome escabullir en busca de una pizca de dolor que me vomitara la esfera de alidad, que mazone el índice, que me arrancó del mundo inteligible, sintiéndome miserable del mediocre mundo sensible. Ambienta del rebusto dulce de leche, miel y bollos, desconcertada, turbada como secismundo. La colilla tocaba sufrir, abrazándome los dedos, dedos de bohemia, de literatura bajera, violín cascado. Embriagada y maldiciendo mi suerte, me entregué a la color almabre de la tarde, al olor de leche y miel del mundo, dejando sobre la madera... ¡Gracias! ¡Gracias!